Mucho amor y cariño, pero sobre todo con todo el respeto que se merece la República Dominicana, a todos nuestros hermanos, este humilde, este puerto rico. De ustedes y para ustedes. 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 De 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 ustedes. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí!